La ciencia del yoga te permite crear tu vida y un planeta consciente, desplegando el bienestar para el individuo y toda la vida en este planeta. El yoga es una ciencia y, si lo deseas, una forma de arte. Con la que puedes desplegar tu naturaleza individual hasta su posibilidad definitiva y también crear un planeta consciente. Un planeta consciente es consecuencia de seres humanos conscientes. Ser un ser humano consciente significa que te conviertes en el maestro de tu propio destino. Una vez que eres el maestro de tu propio destino, que decides cuál es la experiencia de tu vida. Entonces, manejar el mundo que te rodea conscientemente es una consecuencia natural. Hoy es el Día Internacional del Yoga. Esto no significa que haces yoga solo un día al año. Si lo haces un día, está bastante bien. Pero ese día debe ser hoy. No solo el 21 de junio. Entonces, hoy es todo lo que necesitas manejar. No es fantástico. Que la existencia solo te arroje un día a la vez. No tienes que manejar 365 días. Solo una pelota a la vez. Así que, esta es la grandeza de la creación. Solo un día a la vez. Solo un momento a la vez. Todos son competentes para manejar esto si tan solo entienden la diferencia entre su proceso psicológico y el existencial. El yoga es una ciencia de lo existencial. Pero hoy, el mundo está pasando por turbulencias psicológicas. Porque han perdido la distinción entre lo que es psicológico y lo que es existencial. Como todos los expertos y la OMS y muchas otras instituciones están prediciendo, habrá una pandemia de salud mental en los próximos años. Esta es su predicción. Pero debemos tener un plan para crear un planeta consciente, seres humanos conscientes. No una pandemia de salud mental. Es posible hacerlo. Este año nos estamos enfocando en esto para asegurar que tenemos un plan para que, como individuos, no nos convirtamos en un problema psicológico para nosotros mismos y para el mundo que nos rodea. Y, en lugar de seguir una predicción de una pandemia de salud mental, creemos un planeta consciente con seres humanos conscientes. Esto es muy posible. Y la ciencia del yoga tiene todas las herramientas para hacer que esto suceda. Es mi visión y mi bendición que cada uno de los que vivimos en este planeta tome este compromiso. En este año adoptaremos alguna forma simple de yoga. El yoga no significa solo estirarse y torcerse. El yoga significa moverse conscientemente de un espacio psicológico a una realidad existencial. Cada uno de nosotros debe dar este paso. Si inviertes 20 minutos al día, es posible para cada ser humano. Este año ofreceremos diversas ofrendas de este tipo de manera gratuita. No te cuesta nada excepto 20 minutos con esto. Puedes construirte a ti mismo para no ser un problema psicológico, sino una solución para ti mismo y para el mundo. Hagamos que esto suceda. Individuos sanos y un planeta sano. En este Día Internacional del Yoga, mi deseo y mi bendición es que cada uno de ustedes viva de esta manera. Crea bienestar para ti mismo y para toda la vida en este planeta.